¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cada noche yo te llamo por teléfono Para recordarte cuánto es que te quiero yo Con tu foto, tu retrato Ya quiero que sea mañana para vernos Paso por ti como siempre en la tarde Y te dedico esta canción para enamorarte Para que te quedes aquí Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso en el día En los detalles Contigo todo sol En playa y arena Tú eres tan perfecta Para mí Contigo me voy de pari Vacilando por la calle Contigo no pienso En el día En los detalles Contigo todo sol No hay nadie en este mundo que me separe de ti Tú eres la melodía que no sale de mi cabeza Dice Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No hay nadie en este mundo que me separe de ti Y... Y... Eh... Jerry Montana Jerry Montana Dedicador El flow con Cassie Mmm... 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 Mmm...